Ok, entonces continuamos con la siguiente grabación, con esta, y finis, bien, 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 ok, entonces, bueno, ya estamos por acá, y, ahí pueden observar, ahí las chicas andan en movimiento, sexy, ay, será la música, para abajo, para abajo, ya que alguna vez, no, pero, más bien dicho, te gusta bailar, no, no, si me gustaría aprender, porque yo no sé bailar, de veras, nunca he salido a bailar, ni nunca me han invitado, de veras, de veras, yo pensé que sí, no sé, todavía no, no he aprendido, digamos, pero pronto voy a aprender, oh, mire, pues, eso, eso, entonces, eh, vamos a ver qué, si Jackie se anima ahí a, a bailar, pues, sí, porque, ya que, como dice ella, que no, no, no sabe, no, ni una vez, ni una vez, ni una vez, de veras, yo pensé que sí, tan siquiera hay una bailada con escoba, cuando barres de caba, no, la verdad, nunca, mi mamá, nunca me ha dejado salir a bailar, ni nada, así, así que no, 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 tampoco, ella no sabe, porque es menor que yo, y usted Cindy, y usted, a mí sí, ay, di a la Cindy, le gusta, pero dice mi cuñado que él va a ser el primero en sacar a bailar a mi hermanita, vaya, ahí está el cuñado, así mínimo, va hacia ahí, Jackie, el cuñado de Jackie, ahí está, va que sí, ah, pues, porque lo estoy invitando a la misa, y no quiere, porque nosotros, nosotros los chicos, no invitamos nada malo a los chavos, miren, a la iglesia, lo estoy invitando yo, para que vaya a conocer a mi hermanita, las cosas de Bienva, vamos a llegar con Colón primero, Dios, vaya, vamos a llegar con Colón primeramente, Dios, hay que darle, va valente, si no, se pierde, me llega, vaya, ya no le quito más el tiempo, porque, van a disfrutar de, del sagrado alimento, buen provecho, entonces, amigos, vean, como quedó esto, este, como mechol, como se llama, este es, este, jamón, pollito, este, acompañado de, de codito, y ensalada, y ensalada, ensalada de, de esta, como se llama, ensalada rusa, ensalada rusa, ay, a mi no me gusta, no sé, por qué será, no me pasa, no me pasa, ok, entonces, vaya, ahí está, disfrutando, entonces, ya vieron, muchas, ay, Dios, valente, aquel es gallo, se va a lanzar ahí, por la hermana, a Colón le van, vamos a coordinar eso con Colón más tarde, vamos, vaya, vamos, vamos a llegar macizo, así que ya saben, hice un trato con mi cuñado, digan, va, mi cuñado, porque todavía no lo hace que sea mi hermana, bien, 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 si él no se atreve a decirle que le gusta, en frente a ella, entonces, yo le voy a quitar la lengua por hablador, pero si se atreve, ahí, mi respeto, ahí hasta la nueva me la llevo, va, a la, a la Jackie se la va a llevar hasta la nueva, por el, por el paro, va a comer un candy, ahí, ponte, aquí le dicen un paro, le dicen un favor, así, normalmente, chapín, vente, chapín, a lo chapín, a lo chapín, a lo chapín, ahí, a puro chapín, calidad, ya, tenían hambre, bastante, bastante, ya está, este ya está, este es desayuno, este es Z, ¿a qué digas? no, este es tres tiempos, ya quiere decir que su comida favorita de ella es el frijol con chipilín, pero yo le preparé el pollo ahí con coditos, este Valente es un chef, Valente es un chef, sabe cocinar muy rico, puede cocinar, más de algún día, ustedes quisieran que cualquier le cocine, la que les cocina, ah, sí, mejor que hay una gringa, como cuñado me voy a echar un día, es porque cuando uno quiera cocinar, ahí le voy a decir que me cocine, Valente, viene a cocinar, ahí va, ahí Valente, Valente, cuñado, le voy a decir, venga a ayudarme, porque no tengo ganas de hacerlo, como va a ser tu cuñado, ah, pero como va a trabajar, ella me va a echar la comida, mi único cuñado, eh, porque ya no tengo hermanas, ¿su único no? porque ella tiene varios, no, ¿cuántas son hermanos? solo somos tres, pero a mi hermana se murió el esposo, ahí está Tua, no, ella es mayor, ¿Tua es mayor? ella es mucho mayor que Tua, pero Tua le puede decir, a mí me gustan las mayores, pero no, cambio Valente, si va fijo, él es el que dice, ay, mira, aquí me gusta tu hermanita, ¿la patojita le dice? ¿por qué le dice la patojita usted? en vez de decirle mi amor, porque ella dice patojita, es patojita, es menor, dice la yaqui, es chiquita, en vez de decirle mi amor, que no sé qué, esa patojita, estoy segura que no le he hablado ni en la calle, fíjese, yo digo que Valente, si le habla, le pone nervioso, bien, ya la vi en la calle, ya le he hablado en la calle, y te hablan en la calle, así, miren la yaqui, ya van a estar, miren, al rato le va a ir a decir a la mamá, no, yo no soy chismosa, yo no soy chismosa, yo no soy chismosa, yo no soy chismosa, yo todavía le curo a mis hermanas, no sé si me contaste, va, no es cierto, yo todo les juro a ellas, no me gustan darte chismos, bueno, algún día voy a necesitar algo, y ya van a decir, pues ya no ha sido mala onda con vos, sí, no sirve a darte chismos, porque si no, pero el mismo que quiere que lleguemos con Mary, en moto, o en la camioneta, me da igual en que llegue, me da igual que llegue, que llegue valiente es suficiente, lo que llegue usted valiente, yo no dije Nery, no dije Nery, pero yo voy a llevar a Nery, para que se sienta mejor, y conversemos mejor, entre todos ellos, que usted conversa con Mary, yo conversa con su madre, es que él va a llevar a Nery, para que pida la mano de ella, ah sí, él le va a hacer el favor, usted ve que yo le voy a pedir permiso, hasta mi mamá, para que usted llegue a la casa, vale, cuando dijo ser una gran cuñada, vaya, vaya, ahí va bien valiente, no lo mata, no solo ese día, que le llamaron por teléfono, no, será que se enojada, será que se enojada, será que es poco, una lata toda, no, como dice valiente, será que me mata, ah es enojada, y si probamos, a veces te mata, por probar, hay muchos en el bolso, mira pues valiente, dale ahí, mire, pero usted, su hija me gusta, a ver si la que te dice, si, macho así, ya intentado, ya intentado, muchas veces anda con una olla, es peltrana, no hace la olla encima, peltrata de la cabeza, va a tronar la cabecita, valiente, cuando llegue, la mamá le va a decir, ¿qué hizo con una olla? cuando a mí le va a decir, con el chincho, no, porque mira, si la querés, vas a, así vas a pedida, tienes que, si, pero, 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 pero Colón va a ir, en vez del papá, dice, como no tiene el papá, usted tiene que llegar, así puro, para decirle, buena señora, busco a Julanita, le tiene que decir, como esta pequeña, y es que a mí, ella me gusta, le tiene que decir, yo le voy a decir, Jackie me coordinó, no voy a decir, la patojita, no voy a decir, la patojita, ¿qué patojita? yo le voy a decir, Jackie me mandó, fijo aquí, hay plaza, me dijo, ahorita el trabajo, y te gusta, ¿te gusta? Jackie me dijo, que hay plaza, vamos a hacer papelería, a ver qué, no, si a lo macho, si le gusta a mi hermanita, ¿está bonita? sí, está bonita, mira, Jackie hasta con el tenedor, en la boca, se queda bonita, no, como si me pasa, solo sería, pues, solo el la, solo Valente, le va a entender sus enojos, ahí está, esa no pega Valente, le pega, y mira que zurda, acá es verga zurda, perdón, yo no digo, hasta con Chavo, se me está pegando, no, no, pero si se me está pegando, yo era bien educada, hasta que me junté con, con Tua, no, hasta que me topé con Marvy, la verdad dijo el nombre, el indio que es, el indio más indio, el indio más indio, con el indio más indio, así es, el indio más indio, puro jabalí neco, ¿has visto el video hoy? puro jabalí neco, dice el ahí, calidad baja, idioma extraña, puro jabalí neco, vos sos puro reparienseño, saber cómo le dicen, a los del reparo, saber cómo se le dice, reparo, reparo, pero así como nosotros, puro jabalí neco, y todo eso, ustedes sí son jabalí neco, calidad, ellos sí son jabalí neco, nosotros no, sí, los jabalí necos, nosotros somos capitalinos, ya viste, puro jabalí neco, ¿dónde? puro capitalino, sí, ¿qué? hola, buenas, ¿tú vas a ser callado? callado, se quedaron ya, quiero una valente, en el mío, ya está, di una vez, para el domingo, mira valente, así pero, ahí me contaste, así pero al rato voy a coordinar, con Colón, así vamos, los cuates ahí, va a ir solo él, no, porque Colón va a ir ahí, destinado a pedir la mano, no, 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 va a ir solo, solo Dula, es que como él no tiene papá, entonces va a llevar a Nery, de buena onda, a pedir la mano, así, así que ahí vean, vamos a estar en vivo, viendo cómo Dula, va a ir el futuro de Sandra, vamos a ir a hacer un video ahí, vamos a ir a hacer un video, donde Valente va a pedir la mano, de mi hermanita, va a ir, va a ir Colón a pedir a Sandra, a Sandra, en todo Valente, ya está fijo, el domingo ya, vaya, trato y hecho, domingo sale, pedida de mano, el domingo hay pedida de mano, ahí van a ver aguas, muchas, va a tener el buche, dicen uno, puede un gampero, dice que va a llevar, ajá, vean la cuñada, vas a poner a preparar algo, está bueno, bueno pues entonces, a ver qué tal, te va Valente, suerte, va pues, entonces nos vemos, en un próximo video, bendiciones, y esperemos, de que les haya gustado, este video, nos vemos, hasta la próxima, adiós, adiós, adiós,